Música Desde la ciudad de la alegría le damos la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüí sigue avanzando, hoy los saludos desde el hogar de los recuerdos Estas son algunas de las buenas acciones de gobierno que están sucediendo en Itagüí Importantes obras de pavimentación están renovando las calles del municipio En Itagüí empleo CI, conozca como puede acceder a una oportunidad laboral El alcalde León Mario Bedoya continúa entregando subsidios para mejoramientos de vivienda Esta y otras buenas noticias en Itagüí sigue avanzando Los invito para que hablemos con el alcalde Música Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüí sigue avanzando Hoy como siempre con el primer mandatario de todos los itagüiseños León Mario Bedoya López, bienvenido a nuestro programa Gracias Juan Fernando, un saludo muy especial para todos los televidentes Y esperemos les guste mucho este programa Nos encontramos hoy originando la señal desde el parque principal de la ciudad de Itagüí En el marco de la celebración del adulto mayor Alcalde, extraordinaria la programación Sí, muy buena la programación para que todos ellos se sientan acogidos e incluidos dentro de la administración Hoy tenemos un gran evento de fondas en el parque principal Y a lo largo de la semana muchos eventos para que ellos de verdad participen Se sientan cada día más importantes dentro de la administración Y con todas estas buenas primicias que queremos regalarle al adulto mayor Como el Cerro de las Luces, como todos los programas que vienen en funcionamiento Y los que vamos a lograr, vamos a acomodar un gran espacio para ellos dentro de este cuatro año ¿Le parece si miramos cómo ha sido la celebración de esta semana del adulto mayor en Itagüí? Claro que sí, muy importante Durante toda una semana los adultos mayores de Itagüí Disfrutaron de una programación con actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales A León Mario Muchas saludos Y que mi Dios lo conserve mucho tiempo Que siga haciendo obras maravillosas como las que ha hecho hasta ahora La primera vez que subo por acá me pareció muy bueno Bueno, pues me ha gustado todo lo que ha hecho este alcalde En el día de hoy estamos en la celebración De los Juegos del adulto mayor Un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde León Mario de Doya Y a toda la administración por tenernos en cuenta en esta semana a los adultos mayores ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muy agradable, muy entretenida, que hay participación para todos dependiendo de las habilidades y los gustos de cada uno. Muy agradable, muy entretenida, que hay participación para todos dependiendo de las habilidades y los gustos de cada uno. Que los mayores tengan espacios que se fortalezcan en sus redes familiares, devolviéndoles también toda esa alegría que los motiva a continuar y trabajar por sus familias. Señor alcalde, como usted puede ver, variada la programación, pero más importante la atención que se le presta a Itagüí a toda esta población. ¿Cuál es la inversión en cuatro años? La inversión es importantísima, 18 mil millones de pesos al momento, pero cuando implementemos el Cerro de las Luces lograremos que cada día sea mayor. Nosotros aspiramos que con todo lo que vamos a cofinanciar en otras entidades podamos lograr una cifra alrededor de los 25 mil millones de pesos. ¿Eso es para cubrir cuánta población más o menos? En Itagüí tenemos aproximadamente 12 mil adultos mayores, muchos de ellos están en el hogar de los recuerdos o en la sede de San Pío, 4 mil 500 y otros descentralizados. Cuando implementemos también el servicio, ojalá en agosto de 2017, el Cerro de las Luces, tendremos alrededor de 5 mil atenciones allá en ese lugar y de esta manera lograremos que cada día haya más beneficiarios de este programa. Se ha caracterizado su gobierno por ser de inclusión, ¿también aquí va a cobijarlo el adulto mayor? ¿Le vamos a dar prioridad? Claro, además de que nosotros dentro de los impuestos tenemos un ítem importante y es destinar unos recursos para poder acompañar a toda esta población. Muchos de estos recursos están distribuidos para un centro de atención para un asilo o de atención para los adultos mayores que está ubicado en Envigado y allí tendremos 250 personas que atendemos diariamente y además de eso el Hogar de los Recuerdos, el Cerro de las Luces y una gran cantidad de proyectos que vamos a implementar para que cada uno de ellos se sientan muy protagonistas de este gobierno. Le voy a cambiar de tema, señor alcalde, aprovechando la noticia de esta semana porque capturado otro de los más buscados de la Unión. Sí, tenemos la buena noticia, tenemos un cartel de 46 personas que estaban siendo buscados por delitos cometidos en Itagüí. Hoy podemos decir que 28 de ellos están ya a orden de la Fiscalía y capturados en una de las cárceles de esta ciudad, bien sea en La Paz o en Bellavista o en El Pedregal. Y vamos a seguir trabajando porque tenemos también un operativo realizado en el sector de la Gizal, en el cual se logró la captura de 34 personas que querían generar todos los días más zozobra y generar inseguridad en el sector. Entonces, de la mano del GAULA, la policía y todos los organismos del Estado, trabajar para que la seguridad de Itagüí cada día sea lo más importante para toda la ciudadanía. Miremos cómo fue el operativo para capturar a este presunto cabecilla de la Unión. Fue capturado Jaime Velázquez Londoño, alias Jaimito, del cartel de los más buscados del municipio de Itagüí. Este señor pertenecía al Combo de la Unión y era un cabecilla muy solicitado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Gracias a la ciudadanía, a la Sijín, a la Dijín y a todos los entes del Estado, fue sorprendido en un centro comercial de la ciudad de Medellín. Es por eso que hoy invitamos a los ciudadanos de Itagüí que sigan denunciando, que nos sigan contando sobre todo este cartel y sobre todos los delincuentes que se asientan en nuestro municipio, porque Itagüí no es un municipio atractivo para la delincuencia y es una de las prioridades de esta administración, la seguridad de los itagüiseños y la tranquilidad de todos nuestros ciudadanos. Señor alcalde, no podíamos despedir esta sección del programa con otra muy buena noticia para todos los itagüiseños. Con altura, usted acaba de firmar un contrato para vivienda. Sí, es una buena noticia. Tenemos entonces dos lotes en Itagüí. Uno en el sector de Playa Rica, donde vamos a construir 360 viviendas de interés social para la comunidad de Itagüí. Nuestro propósito es que estas viviendas tengan libre de cuota inicial. El 30% va a ser cubierto por la administración, con el lote, con recursos y vamos a buscar otras entidades que también pueda financiar para que la comunidad de Itagüí tenga acceso a 360 viviendas en este lote. Y además de eso, vamos a construir 192 viviendas en el sector de Laureles del Sur, en el cual también vamos a brindar la posibilidad de que muchos empleados de la administración, docentes y la comunidad puedan aprovecharse y de esta manera 552 viviendas, de la mano de una entidad como Conaltura, que ya ha hecho proyectos similares en Envigado y ha demostrado la eficiencia, la responsabilidad y la entrega a tiempo de todas estas viviendas. De esta manera vamos a aperturar entonces la posibilidad de que muchos ciudadanos de Itagüí puedan acceder a un techo digno o a una vivienda propia. Alcalde, muchas gracias. Nos vamos a ir porque también tenemos noticias con Verónica Londoño, porque Itagüí sigue avanzando en viviendas, 171 subsidios que también se le acaban de entregar a los itagüiseños y más noticias. Verónica, adelante. El alcalde, León Mario Bedoya, continúa cumpliendo su palabra en materia de vivienda. En esta oportunidad entregó 171 subsidios de mejoramiento a los itagüiseños. Un mejoramiento para la vivienda es, le van a arrocar la casa y le van a hacer mejoramiento al baño y al lavadero, a los patios. Nos sentimos muy contentos y muy complacidos de contarle a la comunidad de Itagüí que el día sábado entregamos 171 subsidios de mejoramiento de vivienda saludable. Con esto buscaremos que cada día más personas de nuestro municipio tengan un techo digno. Este es solo el comienzo, porque vamos a lograr que mil personas de Itagüí y mil familias tengan cada día mejores condiciones. También estamos gestionando de la mano de Confama y de otras cajas de compensación para traer subsidios y de esta manera brindar todos estos beneficios a la comunidad de Itagüí. Este proyecto es desarrollado por la Alcaldía de Itagüí a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la empresa de vivienda VIVO, el cual busca mejorar las condiciones de vida de todas las familias itagüiseñas. A futuro seguiremos trabajando todos los temas de vivienda con el municipio de Itagüí para lograr las metas del Plan de Desarrollo. Y que Dios se lo pague a todos y al señor alcalde con mayor razón, por la ayuda que nos va a hacer, que la necesitamos. Con una gran inversión comenzaron en Itagüí las obras que permitirán la modernización vial y el desarrollo social del municipio. Con una inversión de más de 3.500 millones de pesos, se dio inicio a las obras de infraestructura en pavimentación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en todo el municipio. La vereda La María fue el primer sector beneficiado con este proyecto. Es algo que lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo y de verdad todo el mundo está feliz. Y quieren seguir aportando lo mejor. Muchas gracias a León Mario que nos tomó en cuenta. Estas intervenciones no solo mejoran la movilidad y la seguridad vial, sino que también facilitan la conectividad entre la zona rural y urbana, contribuyendo de esta manera a la calidad de vida de los itagüiseños. En este momento nos encontramos en la vereda La María, donde vamos a hacer el tema de repavimentación de la vía y colocar la carpa superior en asfalto. Era una obra que requería esta comunidad y estamos aquí entregándole en estos días esta obra a esta comunidad. Ya inició el proceso de bacheo de huecos en varias vías del municipio y próximamente comenzarán los trabajos de mejoramiento de vías en la carrera 50A entre calle 36 y la glorieta Pilsen, en la calle 77 entre carrera 50A y 52. De esta forma seguimos avanzando en el municipio de Itagüí en todo lo que es pavimentación y mejoramiento de la malla vial y todo el entorno, señalización, parcheo, apertura de vías. Todas estas obras se las vamos a entregar en este primer año de administración del doctor Leo Mario Bedoya. Un joven de Itagüí encontró en su celular la forma de promocionar el comercio de la ciudad. Bueno, la aplicación es realmente sencilla, es de descarga gratuita en las dos plataformas tanto de iPhone como de Android. Tú entras a las categorías que tenemos asignadas, puedes encontrar los negocios por categorías, ya sea bares, restaurantes, mercado, tecnología, cualquier cosa que puedas estar buscando y de cada negocio puedes ver varias cosas. Por ejemplo, una galería de tres fotos, también puedes llamar directamente desde la aplicación, tienes la localización GPS para que sepas llegar desde cualquier lugar donde estés y aparte puedes tener acceso directo a través de correo electrónico o de las redes sociales del negocio para que puedas tener más conocimiento de cada negocio que hace parte de la aplicación. Los comerciantes se ven beneficiados en qué forma. Primero, pueden hacer publicidad distinta, una publicidad que es nueva en Colombia donde pueden hacerse ver a muchas más personas en esta zona. Aparte de eso, les da la posibilidad a las personas de la zona de tener el comercio en el teléfono. La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Adelí, y la Alcaldía Municipal apoyan estas ideas de emprendimiento de los itagüiseños con el ánimo de incentivar la creación de empresa en la ciudad y mejorar la oferta de empleo. Hasta la fecha, se han asesorado más de 300 emprendedores y se han creado varias empresas. Nuestro apoyo se divide en varias etapas. Primero, la etapa de formación que es necesaria para cualquier emprendedor, pues es un proceso de crear empresa, es un proyecto de vida que es algo serio y es algo responsable. Luego, esa parte de formación y de acuerdo a la madurez de la idea, lo que hacemos es orientar al emprendedor para que pueda conseguir alternativas de financiación y posteriormente, ya cuando se consolida la unidad productiva, ya entra a formar parte de las empresas de Itagüí, nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos como fortalecimiento empresarial, ya reconociéndolos como una empresa. Bueno, sí, nos acercamos a Adelí buscando también estrategias, ¿cierto?, para dar a conocer mucho más la aplicación. Nos brindaron muchas ayudas, nos dieron diferentes estrategias con las cuales podríamos dar a conocer nuestro negocio y pues ellos están muy interesados en que los comerciantes de esta zona sean beneficiados y obviamente los emprendedores que también somos de Itagüí, que podamos también sacar nuestras empresas y nuestros proyectos a tope y empezar a darlos a conocer al público. Entonces ha sido un buen acercamiento, ha sido como un trabajo en equipo y hemos visto el respaldo de ellos en el trabajo que llevamos hasta el momento. La alcaldía de Itagüí llega a la población pobre no afiliada, con movilidad reducida y edad avanzada a través del programa Médico en Casa. A partir de las 7 de la mañana y todos los días, los profesionales de la salud abordan un vehículo para salir desde el Hospital del Sur hacia las residencias de sus pacientes. La primer parada del día la realizaron en el barrio San Pío, en la casa de Antonio José González Parra, un paciente con casi 100 años de edad, quien por su avanzada edad no puede desplazarse hasta el centro de salud. Buenos días, ¿cómo van a ser? Gracias, muchacho de 100. Toño, ¿se ha vuelto a caer o no? No, estoy bien. ¿Estás muy bien, Toño? Sí. Ahí le quedan otros 100 años. ¡Expire! Como ven, un paciente que tiene 100 años, que tiene limitaciones físicas, entonces el médico lo ve, programa los exámenes de laboratorio que necesite, parcial de orina, laboratorio, sus medicamentos, si necesita curaciones o fisioterapia, también se programa. Ya por lo general, cuando el médico ya lo ve, ya uno viene el otro día a sangrarlo, pues me ha tocado. Permítame un piecito, don Antonio, por favor. Gracias. Hacemos un trabajo de movilizaciones. Ah, bien, pues. Bien, permiso. ¿Para qué? Para mirar cómo está, para mirar qué tal inflamado es. Toño, como cariñosamente le dicen, es un consentido por este grupo de médicos y especialistas desde hace 5 años. Es un abuelo que tuvo dos matrimonios, es viudo, con 12 hijos y 28 nietos. Cumplirá el próximo 11 de octubre sus 100 años y la atención que le brindan el programa y el cuidado de su hija hablan por sí solos del estado físico y la lucidez que aún conserva. Toño, una pregunta. ¿Usted qué oficio le ayudas a hacer a Margarita Cano, no le ayudas a trapear ni nada de esas cosas? Nada. ¿Por qué? Es como desgracísimo. ¿Y tuviste hijos con las dos o solo con otro? Yo ya quedé solo y entonces ya me vi después de los arreglarme de los hijos. Sí, ¿cuántos hijos tuvo en total con las dos? No, yo no, en el socorro no fui hijo. Claro que sí. Lo va a negar. Salía de otro febrero. ¿Y más de qué? ¿Cómo te ha parecido el programa? El programa, maravilloso, divino. Yo vivo muy contenta, aunque más que... es cierto que los tengo a ustedes aquí, vienen, me lo ven aquí, que no hay que moverlo para hacer el examen, es para que todo les llegara aquí. Maravilloso. Yo me lo tengo muy contenta. Antonio, ¿cómo te ha parecido el programa? Muy bueno, el primero. Que nunca se acabe. Si les gusta que vendamos acá, que les saquemos la sangre acá a la casa o que los lleven al hospital. No, que vengan acá. A ver, vengan aquí. Estar en casa siempre resulta más cómodo para cualquier paciente y es por ello que para la administración municipal, Médico en Casa se ha convertido en el programa bandera que cobija a la población más vulnerable y de escasos recursos de nuestro municipio. Hasta aquí no me ha desgustado nada. Todo me encanta porque la atención, tan lindos que son ustedes que inmediatamente están ahí. Si te llamo, ya esta semana voy o antes sin llamarlo, aparece aquí. Y no es para menos que Toño tenga esas expresiones de afecto hacia los médicos. Ellos se lo han ganado a pulso. El trato, compromiso y empatía que adquieren con cada uno de sus pacientes y su entorno familiar confirman la invitación que Pat Adams, médico de la risoterapia, dejó a sus colegas. Nuestro trabajo consiste en aumentar la salud. Significa mejorar la calidad de vida, no solo retrasar la muerte. Tenemos 100 personas aproximadamente dentro del programa. El municipio para desarrollar el programa, para su ejecución, nos dio 210 millones de pesos este año y estamos permanentemente en una búsqueda activa de los pacientes. Para las personas que estén interesadas en pertenecer al programa o que tengan un familiar interesado en pertenecer al programa y que cumpla con los requisitos, pueden llamar al teléfono 560-0670 a la extensión 302 al hospital y acá le damos mayor información sobre el programa. Las mujeres de Itagüí buscan ser reconocidas por su liderazgo. Desde ya, trabajan de la mano de la alcaldía y de la gobernación. Se llevó a cabo en la biblioteca de Borarango del municipio de Envigado el evento Cátedra de Género, un espacio en el que participaron mujeres líderes de Itagüí y que tiene por objeto avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, resaltar el papel de la mujer en la sociedad actual y el rol para ser vocera ante cada una de las oportunidades, derechos y responsabilidades que tienen. Me motivó venir a la Cátedra de Equidad de Género porque los espacios de participación donde podamos estar siempre van a ser muy importantes en cuanto a compartir experiencias, a proyectarnos como mujeres, tanto desde lo individual a lo colectivo, hablando de organizaciones de nuestro municipio. Es muy importante el apoyo que le estamos brindando a las mujeres porque entendemos que ellas son el eje fundamental de la sociedad, de la familia. Por eso trabajamos con madres comunitarias, trabajamos con las madres cabezas de hogar, trabajamos en todo lo que es la prevención en el embarazo de los adolescentes y sobre todo la primera infancia. La gobernación de Antioquia expuso el plan de desarrollo, buscando articular acciones en el Aburrasur y especialmente en Itagüí para que las mujeres se beneficien y sean protagonistas. Básicamente queremos que haya una autoridad de género, o sea, que haya una secretaría de las mujeres de Itagüí porque eso le daría todo el impulso a los programas de las mujeres, que tengamos política pública, plan de igualdad de oportunidades, mesa para la prevención, atención y erradicación de violencia contra las mujeres. Cualquier programa político, social, tiene sentido en la medida que sea un eje o un centro para transformar. Entonces pienso que la alcaldía puede mirar y articular todos sus esfuerzos en áreas donde la mujer resignifique, redefina todo lo que tiene que ver con asuntos vitales. 100 mil millones de pesos busca la alcaldía de Itagüí para construir grandes obras en el municipio. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es una de las grandes apuestas de la administración municipal en cabeza del alcalde León Mario Bedoya López y es gracias a esto que en Itagüí se están desarrollando obras de infraestructura que aportarán a la movilidad, la educación, el deporte, el desarrollo social y la economía del municipio. Las obras más destacadas que se adelantan en el municipio son la remodelación del Parque del Artista, la Unión de los Parques Obrero y Brasil, el Centro Integral Parque de las Luces. Adicionalmente se está trabajando en la recuperación de vías, en la intervención de quebradas y el proyecto MetroPlus. Tendremos que hacer toda una evaluación de la avenida Pilsen la carrera 50A, desde el éxito hasta arriba hasta las bombas a la entrada de Yarumito, la calle 36 y todo este sector para ver cómo es el comportamiento de movilidad y de ahí se harán unos diseños. Todos estos proyectos que son de gran impacto pretenden convertir Itagüí en un municipio moderno y atractivo para los habitantes y además evidencian resultados significativos de una administración comprometida en fortalecer espacios para la participación ciudadana. Desde la Secretaría de Infraestructura venimos haciendo un mantenimiento preventivo de la malla vial con algunos de los obreros venimos trabajando sobre los huecos más relevantes que en nuestro municipio y también estamos haciendo un mejoramiento a toda la pavimentación de la zona rural vías nuevas con convites comunitarios. En Itagüila ayudamos a encontrar empleo más de 1.600 itagüiseños se han atendido en el centro de empleo de la ciudad. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo en el municipio busca acercar la oferta laboral brindándole a los buscadores de empleo una oportunidad de acercarse a la oferta privada laboral y en busca de oportunidades dignas laborales y entregarle al empresario personal idóneo capacitado de conformidad a la realidad del territorio y a las necesidades que tenga cada empresario que nos busque nosotros como Agencia Pública de Empleo. Los centros de Empleo buscan potenciar el mercado de trabajo en el Valle de Aburrá procurando mejorar las competencias de los ciudadanos para la inclusión laboral así como acompañando a los empleadores para lograr una efectiva incorporación de estas personas de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. Hemos contratado varias personas de diferentes niveles hemos tenido docentes y personas de servicios generales realmente ha llenado nuestras expectativas y creemos que es un buen servicio que nos están prestando para instituciones también de Itagüí. Me enteré por las redes sociales y inmediatamente apliqué a la convocatoria envié la hoja de vida y en cuestión de 15 días me llamaron para el proceso de selección. Bueno, primero son beneficios sociales que para mí son muy importantes por ser una entidad social y es que vinculemos y beneficiemos a población del municipio y paralelamente como institución social esté aportando al desarrollo del municipio en todo lo que es la competitividad y lo que es la empleabilidad. Uno piensa muchas veces que por ser un centro de empleo envían muchas hojas de vida y uno de pronto la hoja de vida queda perdida y embolatada pero no, realmente se da uno cuenta de que sí leen las hojas de vida, sí las reciben. La agencia de gestión y colocación de empleo del municipio atiende alrededor de 178 personas mensuales con todos los servicios de estas 178 personas 67 consiguen empleo gracias a la gestión que esto equivale a un 38% de esas personas atendidas y nuestro impacto ha sido realmente importante para el municipio teniendo en cuenta que pasamos de una tasa de desempleo del 11.6 al 2011 al 9.6 en el año 2015 creemos que son muy buenos resultados para nuestro municipio. Recuerda que para acceder a los servicios básicos lo único que se necesita es el documento de identificación el servicio es totalmente gratuito. Programate con los eventos que hemos preparado para ti no te pierdas a continuación la agenda de la semana. Hola, hoy me encuentro desde la Casa Museo de Itaires ubicada en el municipio de Itagüí un espacio que te invita a vivir el arte y la cultura de nuestro municipio y esta es la agenda cultural que tenemos para esta semana. Cine Club Cine Club 12 hombres en Pugna Martes 20 de septiembre hora 7 pm lugar auditorio cultural Diego Echavarría Misas Película Los 400 golpes Martes 27 de septiembre hora 7 pm lugar auditorio cultural Diego Echavarría Misas Y recuerda todos los viernes desde el Parque Las Chimeneas te espera Toque Pues Parce artistas jóvenes itagüiseños que estarán esperando para divertir Y esta es toda nuestra agenda cultural la próxima semana tendremos más de la ciudad de la alegría tu ciudad Si quieres saber mucho más sobre Itagüí te invitamos a contactarnos a través del correo electrónico itagüalcaldía arroba gmail.com Síguenos también a través de las redes sociales y el sitio web nos vemos el próximo sábado a las 12 y 30 del mediodía por Teleantioquia y recuerda que Itagüí sigue avanzando